Bueno, parece que vamos a tener el honor de narrar este set. La verdad que estoy muy emocionado al respecto, Mario. Son dos muy buenos jugadores. Como dije anteriormente, es muy curioso de saber si DKM va a querer jugar con Luigi, que tiene un buen récord su Luigi contra Shawn o va a estar jugando con Sora. Creo que hasta el momento todos los sets los ha jugado con Sora, ¿no? O solo ha jugado uno con Sora. Bueno, vamos a ver qué personaje tira por los momentos. Sabemos de que Shawn hace poco ganó un torneo en City Mode con Fox, bien inspirado después de la victoria de Light. Vamos a ver quiénes son los personajes que van a tirar a estos jugadores ahorita. ¿Qué pensás al respecto, Mario? Pues la verdad, no me sorprende. Shawn, siendo considerado un top de San Pedro Sula, siempre muestra su potencial ganándole a Yuka, o sea, a Laszlo, si no me equivoco, en el top 3. Y pues con eso logró. Ahora vamos a empezar el game con Luigi contra Fox en el clásico Pokémon Stadium Talk. Este set va a estar de miedo, señores. Vamos a ver quién se lo lleva. Creo que están haciendo un pequeño botón check. Hay un pequeño botón check, pero bueno, creo que fue que más que todo el control no está respondiendo y parece que van a continuar. Estamos en Pokémon Stadium, pero bueno, van a resetear. Se tienen aquí con el hype en la boca. Yo quiero que comiencen ya. Quiero ver quién se va a llevar este set, pero bueno. Van a resetear toda la partida desde cero y vamos a ver en Pokémon Stadium quién se va a llevar este primer juego. En esta pequeña intervención de que yo están volviendo al Charter Selection y Met, ¿cómo pensás esta match-up, Luigi y Fox? Definitivamente es una match-up que Luigi la puede ganar, considerando que Fox es un fast-faller, probablemente el fast-faller más grande del juego. Puede caer en bastantes combos. Sus dogs pueden comenzar en porcentajes mayores, al 40, 50%. Y considerando que es bastante liviano, también puede morir muy rápido con los O-Bs o con los combos que pueden llevar a ese O-B. También el Down-B lo puede matar bastante rápido. Vamos a ver si grande logra jugar bien este set y lograr hacerle buen spacing a DKM. También recordemos el Down-B de Luigi, el cual tiene invencibilidad, fue en uno, si mal no recuerdo, la cual es una muy buena opción contra los combos que puede hacerle Fox. Bueno, señores, empezando, Winnerside Top 32. Ahí viene lo que le dije. Ok, está bien, Kremel, no me dejes hablar. Como dijiste, Frame 1, Opti, mató en 49%. Mató en 49%. Demasiado rápido mata el S-O-B a Fox, un personaje muy liviano, y esa creo que es la desventaja más grande que tiene en este match-up. Uy, luego buscó pegarle ese segundo backer después del S-I-B. Bueno, vamos a ver qué pasa. Lo tienen bastante porcentaje, la verdad. Sean puede empatar esta situación muy rápido. Uy, bueno, DKM no se desespera. Buscó combos, pero no los pegó. Esta vez va a cambiar a Up Smash. No lee dónde va a ser el take. DKM no se está desesperando. Los dos jugadores tratando de ver quién comete el primer error. Ahorita tiene la presión de tener que hacer el Approaching es Sean. Cuidado con esos two frames. Está jugando bastante paciente. Ahorita DKM y una vez más le conecta. 1-B out of shield. Tenemos aquí una alerta de Virgo. Es que, creo que esto me está dando vibes de lo que sucedió la última vez en Nueva Prisa. Sean se está desesperando demasiado para castigar a el shield de Luigi. Y pues, nuevamente, Prime 1. Dos stocks acabadas con Up y Luigi. DKM con una excelente lead de tres. Es con Rage. Situación de offstage ahorita. Fireball. Uy, down there. Buen take de parte de Sean. La verdad es que esa interacción fue muy escalofriante, por decirlo así. Muy buen backer, pero no logrará quitarle el stock todavía. Y, bueno, de remate le sale un misfire. Trata de hacer el jump para quitarle ese stock, pero no es suficiente. Un tornado de parte de KM. Y ese Open se lo lleva desde el Edge. Parece que no tenemos Virgo, pero, bueno, una ventaja demasiado buena de parte de KM. Sean tiene que tener, bueno, tiene que hacer un esfuerzo muy grande para poder llevarse este set. Y no machea el down there ahí de KM. Muy importante este pequeño detalle. Pero esta vez sí lo hace. Y muy pronto lo va a matar ya. O sea, estamos en una situación muy difícil para Sean. Este, siento que este game tiene que tomarlo ya más para el data. Porque, bueno, se lleva el stock como un up smash. Tiene que llevarse el data. Tiene que ponerse a pensar, ok, es que me equivoqué aquí. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Fox va a ser mi mejor opción. Tiene que ponerse a pensar qué es lo que va a pasar en ese segundo juego. No sé si lo notaste, pero, eso no es, hizo un típico up smash. Hizo un turnaround up smash. Y creo que por esa razón, logró terminarlo esto acá ahí. Porque un regular up smash no iba a pegar para nada. Y, pues, DKM. Ganando este primer game, de Best Out of Duty 3. Y ahorita van, Game 2, va a ningún counter pick. Creo, si no me equivoco. Siempre van, ah no, esta vez van a Calus. Un counter pick de 2. Bueno, también me apunté que tuve el counter pick de la canción, pero va a ser suficiente. No logra pegar el Zero to Death. Pero mucho cuidado, ya está por cetaje de 1 beat. Tiene que tener mucho cuidado. Carlos, creo que es un muy buen counter pick para poder evitar los spikes y cosas así. Lo que quiero saber ahorita es si este set creo que va a ser un Best of 3. Así que recordemos, DKM gana este juego, el avanza de The Winner y estaría aún una ronda ya de Top 8. Y parece que va a ser Best of 3 este set. Entonces, bueno, este es un momento de do or die. Tiene que ahorita adaptarse Sean y llevarse a este segundo juego para ver quién se va a llevar el set. Muy buen tornado de parte de DKM. Va a haber una situación de ledstrap. La trata de hacer el spike. No logra castigar eso. Cuidado con estas opciones ahorita y le conecta un endowment. Creo que atrasa bastante cuando va a tirar el ataque de DKM y esto confunde un poquito a Sean. Una muy buena estrategia de parte de DKM así cambiando el timing en el cual hace sus ataques y me parece muy buena de su parte. Y bueno, Sean haciendo exactamente lo mismo con un up smash pero no logra conectar el segundo y la stock la mantiene todavía de DKM. Excelente backer de parte de Sean y hasta se tira el taunt al estilo light. Vamos a ver si Sean logra hacer un daño seguro o si DKM se tira un ciego de tu 10 aquí. Esta vez machea el tornado de parte de DKM. Aunque no se veas honestamente creo que ese específico ton de Fox es como power-up. A ver que mata una Sok quita una Sok pues power-up. A ver si le funciona a Sean. Ahorita DKM aunque está un poquito de ventaja haciendo que esta match-up que honestamente siento que Fox debería ganarla la está haciendo muy bien pero DKM estamos notando un patrón ahorita. Está limpiando muchos movimientos y Sean está logrando castigarlo como ahorita en este momento aún con Carlos y un buen día y DKM siempre pierde su destoque y Sean con la ventaja. Un off smash bastante fuerte la verdad tiene que tener mucho cuidado DKM será que le lee el DI o lo conecta con un backer que tienen aquí sin aliento estos dos jugadores no le logra conectar el 2-break pero no lee esa opción con un off smash. Buena situación de last talk los dos jugadores recordemos que DKM está a un stock de avanzar a una de top 8 sería ya top 16 prácticamente vamos a ver uy lo agarra desde ahí cuidado con este combo muy importante recordemos que prácticamente ya está en kill percent Sean tiene que tener mucho cuidado ahorita con sus opciones uy no puede ir por el D-Sweepay DKM trató de ir por eso DKM aquí mostrando cero respeto hacia Sean y pues diciéndole papayito te puedo ganar con cualquier opción vamos a ver si Sean hace que se coma sus palabras o se arrepienta inclusive de eso porque tuvo una oportunidad de leche papayito Adam con este up smash que olor a que buen frame no eso fue eso fue un frame trap eso fue un frame trap que excelente de parte de Sean si fue excelente frame trap la verdad yo sabía que iba por ese up air y como Fox es tan rápido puede regresar de vuelta al stage para leer el air dodge inmediatamente y por el siguiente up smash para matar el último dodge de DKM y empatar uno a uno bueno parece que vamos a ir y DKM buscando el power up con la música de Kingdom Hearts no recuerdo creo que esa es bueno no van a ver counterpeak solamente un nuevo escenario final destination uno a uno DKM contra Sean el que se lleve este juego clasifica la siguiente ronda de The Winners y comenzaba con un grab DKM pero lo agarra primero Sean excelente le lee ese tornado trata de joclarlo un poquito más un poco de neutral de parte de abajo de los dos DKM está buscando ese opening para poder hacer el daño que le puede meter excelente up smash lo conviene con un up pero busca el frame trap una vez más pero no lo pega cuidado con ese grab tiene que tener mucho cuidado ahorita Sean cuidado 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 uy un miss le salva la vida ahorita DKM buen get up attack los dos están prácticamente en Q% ahorita eso es lo triste ahorita por este macho uy DKM buscó el spike un buen intento la verdad y también te quedó a tiempo Randle trata de verlo desesperado no conecta ese backer cuidado con el DI no logra conectar el up smash no logra hacerlo a tiempo con el deck ten cuidado con ese timing uy le iba a tratar de buscar una opción con el normal get up los dos están en un high percentage aquí cuidado y le castiga el up smash con un up smash y DKM se lleva la primera storm no sé pero esta esta pelea no sé la siento diferente de las otras ambos están wifiando todo DKM está yendo por el grab yo sé que es el mejor conversión que tiene Luigi pero de nuevo insisto es que te digo está tirando movimientos que no son necesarios de tirar en estos momentos pero de nuevo está ahí es lo que te digo estos son dos jugadores de alto calibre podemos ver como los dos se están adaptando al estilo del otro están buscando los errores están buscando la mejor forma para castigar y no logra conectar ese OP que pudo haber sido las top de Shawn pero bueno ahorita le están dando una oportunidad más el DIOS SAKURAI para que pueda sobrevivir y vamos a ver que pasa cuidado con estos jabs trato de ir por el bar yo creo que tenía un outsmash ahí más que todo porque lo podía agarrar pero que mantuvo los camps Shawn le salvó la vida excelente backer se hace un air dash al escenario el enorme get up con un dash attack no logra leer el roll esta vez busca el combo dash ataca doble upper vamos a ver si en esta situación se lleva la stock y que buen tornado de parte de KM el armor el armor del tornado de ese momento fue ideal para poder aprovecharse otra vez el tornado no logra quitar la stock pero un backer excelente de parte de KM está una stock de entrar al top 16 de Winnerside y de mandar a Shawn al Coucher Bracket señores esto está demasiado heavy vamos a ver si tenemos un siloto test cuidado no logra conectar el downer trata de conectar un outsmash ahorita Shawn pero no logra meterlo tiene que tener bastante paciencia Shawn ahorita consideremos que está a un 20% más o menos ya de morir está muy cerca de un kill percentage trata de buscar el spike de KM vamos a ver si le lee este led strap todavía no trata de leer un approach cuidado ahorita para Shawn la verdad es que una muy buena ventaja de parte de KM puede quitar la stock en cualquier momento un poco de neutral de parte de ambos de KM tiene el dominio en el escenario y lo logra bueno le logra castigar con un outsmash SOB una last stock para los dos vamos a ver quien se lo lleva Mario eso está de miedo si definitivamente está de miedo mira de KM aunque tenía la ventaja siempre iba por ese momento que sabía que lo podía castigar pero la verdad yo fuera de KM yo lo haría porque es last stock tengo que hacer lo mejor que pueda de KM trata de por el extra no funciona 60% de parte de KM un outsmash la verdad mi corazón está faltando de manera extrema no sé está demasiado cerca ed con un outsmash un outsmash una buena conversación downfield excelente ángulo de parte de Sean vamos a ver que tomao se lo lleva y el torneo se lo lleva DKM DKM se lleva al set 2 a 1 que excelente es este parte de esos dos jugadores parece que DKM sigue con sus bueno tiene una muy buena racha contra Sean y parece que la quiere continuar así es comenzó esta racha desde Nova Prisa creo que sí desde Nova Prisa de que DKM tiene un muy buen récord contra Sean Machop se mira como un problema no sé si un counterpick pudo haber sido la solución pero definitivamente respeto la idea de tirar a su main al final tu main es tu main y es el personaje con el cual vos tenés que buscar mejorar